En el informe de la Auditoría Superior de la Federación respecto al ejercicio fiscal 2017, se detectó como áreas claves con riesgo al Estado de Durango en los siguientes rubros. En la distribución de las participaciones federales, en el programa de escuelas de tiempo completo, en el fondo de aportaciones a los servicios de salud. Pudiera señalar en qué consistieron las observaciones de auditoría en esos rubros para que signifiquen como áreas claves de riesgo y derivados de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio también 2017, cuánto fue el monto observado, cuánto se solventó y cuántos recursos se reintegró a la tesorería de la Federación. El recurso nunca se podía tener completo, no era una problemática privativa de Durango, fue una problemática a nivel nacional porque en el recurso de escuelas de tiempo completo son años escolares, de agosto a julio. Y entonces la ejecución del recurso es en esa temporalidad, mientras que ASF es de enero a diciembre de la anualidad en donde se entregó el recurso. Y como fue una situación a nivel nacional, esa situación se logró el cambio y entonces se entendió que no era malversación, ni siquiera que era el ánimo de no ejecutar el recurso y que por supuesto no se iba a regresar porque quiero decirles que Durango no regresa recurso. Durango lo ejerce en su totalidad y lo comprueba.